Los periodistas estadounidenses Max Blumenthal y Ben Norton del portal The Grey Song entrevistaron al presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, y a la vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo. Estos son algunos de los aspectos más destacados de la entrevista. Mi pregunta viene en ese marco. ¿Cómo puede seguir avanzando en el marco de un gobierno tan agresivo en Washington, agresivo hacia Cuba, hacia Venezuela y hacia Nicaragua? ¿Cómo seguimos de frente? La guerra que está lanzando el gobierno norteamericano es una guerra que está disparando sobre el mundo. Lo que son agresiones de tipo económico, de tipo comercial, es un verdadero terrorismo. No nos referimos a lo que son agresiones personales, sino a lo que ellos imponen afectando operaciones financieras y operaciones comerciales. Yo diría que la agresividad de esta administración va más allá de estos tres países en América Latina y el Caribe. ¿Cómo insulta a los pueblos? And how they offend the people, calling them from criminals and beyond. Al pueblo mexicano, al pueblo guatemalteco, al pueblo salvadoreño, al pueblo hondureño, les quita recursos que ya están asignados para ir contra, a colocarlos contra Venezuela. Toman decisiones que ellos llaman sanciones sin que pase por un procedimiento que desde el punto de vista jurídico-legal, dé lugar a la aprobación de una sanción. El futuro es haciendo un frente común, una causa común, acercándonos todos a los que estamos siendo afectados y agredidos, tal y como se acordó recientemente en la reunión de los países no alineados en Caracas. No hay imperios eternos. Estados Unidos, con esa práctica imperialista que ha tenido, está entrando a una fase terminal. Todo lo que está aconteciendo, todo lo que estamos viendo, no son más que golpes brutales disparados por todos lados, que están provocando un debilitamiento en la credibilidad que tenían los Estados Unidos en sus mismos aliados en el mundo. Que Estados Unidos, como potencia que es, sin dejar de serlo, acepte su papel de forma constructiva en el mundo multipolar, que Estados Unidos debería contribuir a fortalecer y sobre todo acompañar la lucha por la defensa del medio ambiente. Les he estado preguntando quién es Daniel Ortega. Yo soy un sobreviviente. Cuando empezamos a luchar... Porque cuando empezamos a luchar... Muy jóvenes, nosotros... Muchos de nosotros caímos presos. Many of us were jailed. Nos torturaron. We were tortured. Pasamos largos años en prisión. Y nunca se nos ocurría que íbamos a vivir la victoria. Estábamos convencidos que todavía era el turno de morir en la lucha, morir en el combate. Pero teníamos la convicción, la certeza de que se iba a alcanzar la victoria. Finalmente alcanzamos la victoria. Después enfrentar la guerra impuesta por los Estados Unidos. Lograr salir con fortaleza después de esa guerra. Y ir a hacer una oposición con la consigna de gobernar desde abajo. Y luego, la victoria en el 2006, llegamos al gobierno en el 2007. Y los programas sociales, el avance en la economía, todo lo que venía. Pero Estados Unidos no quería ese ejemplo. Digo, soy un sobreviviente gracias a Dios. Porque sí, siempre he tenido ese pensamiento cristiano. A lo largo de este camino, ¿cuántos atentados? Y nunca, cantidad de atentados, desde los años ochenta. Nunca he usado carros blindados. Mi carro blindado es Cristo. Yo quiero agregar que para mí el concepto de sobreviviente es muy pasivo. I would like to add that for me the concept of a survivor is pacific. That's too pacific. Yo creo que es un luchador. Es un luchador y un líder fuerte. Él es fuerte porque tiene fe, porque tiene la capacidad de amar en medio de las circunstancias más difíciles. Él tiene una gran paciencia, una gran serenidad. Daniel es muy paciente. Esa es una gran cualidad y un gran valor humano. Porque cuando tienes paciencia, puedes pensar con pasión, pero sin desesperarte. Puedes pensar en todas las diferentes maneras para sobreponerse a las circunstancias más difíciles que enfrentamos. Y eso lo pudimos ver el año pasado, lo pudimos notar el año pasado. Por eso digo, él es un hombre de paciencia, sabiduría y serenidad. Son cualidades muy nobles. Juan Cortés, Multinoticias.